Y no soy el mundo del Maneco y todos con la alma de Sonia Valencia Pero esta va a dita la música Primero no te lo sois nora Hoy ya somos temple el Santiago de Chile Aún no, aún no, aún no, aún no Hoy estoy sonando acá también, quiero tener tu alma de Sonia Estéreo Eh, 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 ey ¡Tú te lo puedo hacer! ¡Tú me lo siento! ¡Tú me lo siento! Solo como Nauta llegan los medio oídos Salir nos pasa por el pico Oye, ahora el logo se agarra el libro Hoy día los caleuches se convierten en mitos La guajome, yo soy más distinto Desfasado al 014, no llegan ni a 05 Ey, hermano, yo vengo y te las clavo Yo te clavo las manos porque te dicen cristo ¿Qué te pasa, nene? Parecen estalidad Yo le suelto a Flow, loco, está todo pesado Nosotros ya está mal, todo controlado Yo desde 0551, hay de otro grado Ha llegado Don Quijote, hermano Les presento a Sánchez, este hueón no es fraco Tiene los huesos anchos Mira, aquí tiene el top Este culiao tiene frenos de leche ¿Qué te amaste y te comiste en mi rancho? ¿Qué te pasa, te atrapaste con la mentalidad del chancho? Entonces te lo explico, mi hermano Mi abuelo también murió mientras se le escapaba la verdad de las manos Pero por eso no te creía ya tan grande Porque la rima no te creía ya tan gigante Son caleuches, mi compadre Yo soy relato náufrago, compa, de Gabriel García Márquez El rato náufrago es verdad pero que no ría Yo vengo rapeando desde cría Hoy día llegan los perros a ganar a tu jauría Oye perro viejo, solo se nota de encía Solo se nota de encía que vaya a perder Encima de este bongo yo demuestro fluidez Y que me hablaste ayer, no pasáis por el pico Si cuando te bañáis con fuego, a tu culiao te vís los pies Se corroa, esto es coa pa' la porquería Estamos en la proa, ponemos la sandía En México vos no erís Márquez Vos erís Ochoa, te faltan Ochoa pa' alcanzar mi energía Y que tu hermano o tu abuelo murió con la verdad en la mano Puta, que tonto lo que tú dijiste En verdad me parió así, me parió así triste Porque lo tuviste para hacer pero no lo reviviste Tengo algo a este Juan que responder, no me veo la pata, tú mírame en el pico, yo no lo tengo que ver Entonces me entendí que se siente, poseí la vida de Pete, todo es fácil desde una pantalla verte Todo es una pantalla verga y yo soy el perro dejo, se está y fijo que Adán Lleva los llevaba al colegio Oye, de 8 me habla esta perra, yo soy 8 millas, es mi nombre a la vieja escuela ¡Bien! Con un plazo de pereja ¡Bien! 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 Decisión, 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 decisión ¡Bien! ¡Bien! ¡Decisión, decisión Ganernos Estén juntos a la cuenta de 3 2 1